Sí, la verdad que, bueno, muy contento de estar otra vez acá con el grupo de Scout Mario Barroso en la localidad de Granburg. Y bueno, que estos 90 chicos que van a viajar al complejo de Chapadmalal, de la Secretaría de Turismo Social de la Nación, o sea, puedan viajar de forma gratuita y la verdad que no es una forma más de recreación e integración que tenemos nosotros y la tratamos de traer a Malvinas todo el tiempo. Bueno, nosotros venimos trabajando, haciendo un trabajo en conjunto y continuo con diferentes instituciones intermedias y la verdad que, bueno, en este caso llegando a buen puerto, ¿no? Porque la verdad que los chicos del grupo Scout tienen una voluntad increíble y una organización que, bueno, hace las cosas muchísimo más fácil. La experiencia es fantástica porque, bueno, nunca se ha visto en el distrito, nunca habíamos tenido la oportunidad de que la gente tenga la posibilidad de viajar gratuitamente a ningún lado, ¿no? O sea, acá hay que entender que, bueno, esto es un sacrificio enorme que se hace mediante la articulación entre el Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría de Deportes de la Nación y, bueno, nosotros, los que somos militantes acá en Malvinas, bueno, mediante lo institucional gestionamos y, bueno, se consigue lo que es el micro, con seguro incluido, sin que paguen nada, el hospedaje allá en Chapadmaral, en este caso donde viajan los chicos, o sea, tienen el desayuno, el almuerzo y la cena. O sea, no está nada librado al azar y la verdad que eso es lo lindo de todo esto porque, bueno, es social de verdad.